Y vamos a contarles ahora lo que ha ocurrido con un mototaxista. Ha quedado grave al ser baleado al interior de su vehículo en comas. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Micaela Bastidas y Tupac Amaru. Lo que han contado los testigos es que el ataque sería por un ajuste de cuentas. Y es que el trabajador, ayer, 24 horas antes, evitó el robo en una tienda de celulares. Los delincuentes habían ingresado, estaban a punto de vaciar el local. El mototaxista empezó a gritar, alertó a los dueños y de esta manera frustró el robo. Esto habría ocasionado que los delincuentes lleguen a atacar su unidad. Estaba él al interior, le han disparado tres veces a quemarropa. Y ya ha sido identificado como Yanko Sandoval Jordi, de nacionalidad venezolana. Según los médicos, se encuentra en cuidados intensivos. ¡Suscríbete al canal!